... Complicado empezar un vídeo, ¿eh? De este tipo, complicado, complicado, complicado ¡Epa, seamanes! Yo soy el Ovi23, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo vlog Un vídeo muy especial A la par que diferente Un vídeo en el cual me gustaría que estuvierais Pues todos muy atentos, ¿de acuerdo? Porque voy a decir cosas Bastante importantes En lo que viene siendo Referente a el canal A este canal, a mi canal De Youtube Ya sabéis que a veces las cosas, pues, tienen una caducidad Hay cosas que van bien Luego van mal, hay cosas que Tú pones mucho esfuerzo, mucha ilusión Y, bueno, pues, a veces, pues Sí, te salen guay Y otras veces, pues, llega un momento en el que Empiezas a verlo y dices tú, puff Yo esto ya no sé si me compensa Ya sabéis que, bueno, llegamos a los 100.000 Suscriptores aquí en el canal Evidentemente es una cifra brutalísima Y de la cual, pues, os tengo que estar Completamente agradecido Pero El tema a ver, que sí Que con el modo manager nos lo pasamos muy guay Que estamos haciendo muchísimos directos Que además, pues sí, el feedback es bueno Veo que hay muchos likes Veo que hay muchos comentarios Veo que mucha gente está, pues, pasándoselo bien Que al final es lo que a mí me interesa Que la gente disfrute Pero hay otra cara que no Que no me está gustando Que no me está acabando de llenar Y creo que Tengo que daros una explicación Vale, llevo ya un tiempo En el que noto Que hay mucho hater Que hay mucha gente Que le molesta cualquier cosa que hago Cualquier cosa que digo Si el opi opina Parece que la peña, pues, salta a la mínima Si el opi dice A Pues tiene que ser B Si el opi dice B Pues tiene que ser A Y eso, pues Quieres que no Un vaso se va llenando, ¿no? Se va llenando, se va llenando Se va llenando Y bueno, pues hay veces que se derrama ya Se derrama porque uno tiene una capacidad de aguante Y, joder, pues Llega momentos en el que dices tú Hasta aquí, hermano Que yo a mí aquí ya no me compensa, ¿sabes? O sea, ya no me interesa seguir de aquí en adelante Por eso he tomado una decisión Y creo que vosotros aquí Tenéis que ser los primeros en saberla Porque aquí es donde tengo la mayor masa social, ¿vale? Sí que en Twitter también muchos me seguís O en Instagram Que también lo tengo ahí Para que me sigáis y demás De hecho, Instagram está creciendo muy bien Y hay mucha gente nueva Pero tenéis que comentároslo por aquí Básicamente, y os lo digo desde ya No va a ser un cambio simplemente el hecho de aquí en el canal Sino que es un cambio radical en mi vida, ¿de acuerdo? O sea, yo ahora vivo aquí en Asturias Vivo en Lambreo Va a haber un cambio muy vasto De cara a que... O sea, va a ser cortar por lo sano Y avanzar, ¿de acuerdo? O sea, os lo digo tal que así El tema es que... Bueno, pues... Me voy de España Me voy de España Os lo digo así Sin más Sin pelos en la lengua O sea, me piro de España No sé lo que sucederá con el canal Por eso os lo digo Me voy de España O sea, no me voy a endurrar precisamente ¿Vale? Allí a ahorrar impuestos Porque tampoco genero yo aquí Vamos, millones de dólares Pero... Pero sí Me piro de España Y bueno, pues quería que fueseis los primeros en saberlo Algunos de... Bueno, de mi círculo más cercano ya lo saben Ya están pues informados Ya saben que... Que es una decisión que ya tomé Y que no va a irse atrás O sea, está tomada Y bueno, pues en esto Creo que el canal va a tener que quedar separado ¿Vale? O sea, va a tener que quedar separado No sé si lo retomaré alguna vez No sé qué va a suceder aquí No sé si volveremos a tener vídeos en YouTube Y muchos os estaréis preguntando Pues, ¿qué vas a hacer, Lopi? ¿A dónde vas? ¿Qué coño está sucediendo aquí? ¿What the fuck is this? Si hace nada estabas haciendo directo de Huaycombe Y ahora no saltas con esto Pues hermanos Me voy a Estados Unidos ¿Vale? Me voy a perseguir el sueño americano Me voy a intentar triunfar en la tierra de las oportunidades Me voy al país de Donald Trump Me voy allí, pues, a buscarme la vida Me voy allí a perseguir un sueño God bless América God bless Donald Trump Me voy de vacaciones, papás No os confundáis, joder Madre mía La troleada en HD 4K Like si estabas ahora mismo en plan de El Lopi No me jodas El Lopi No me jodas Like si te lo tragaste Por favor, necesito saberlo Simplemente like Y coméntame si te lo tragaste Dios mío Perdonad, pero es que me cunde lo que máis Me cunde lo que máis Ya lo hice el año pasado Cuando fui a New York Os la clavé hasta atrás el año pasado Y me gustaría saber si esta vez También mordisteis almohada Venga, abajo en comentarios Sed sinceros Si estabais llorando ya Si estabais en plan de Escribiendo comentarios No el Lopi Por favor, no nos dejes Quiero que vosotros Seáis ahí abajo Sinceros conmigo Básicamente eso chicos Que me pido de vacaciones Vale, si que es verdad Que me voy a Estados Unidos Me voy a pirar a Los Ángeles A Las Vegas A San Francisco A Filadelfia Pasaré por Chicago Bueno, iré a fueguísimo allí Os recomiendo que me sigáis en Instagram Porque si que voy a dejar vídeos preparados Para Youtube Para estos días Os dejaré algunos vídeos De hecho, no sé si podré comentaros aquí abajo Las fechas de salida de cada vídeo Pero vamos Que en el canal vais a seguir teniendo comentarios O sea, comentarios y contenido Tendréis un preguntas y respuestas Tendréis tema de fichajes Tendréis algo de FIFA Que más vais a tener por ahí Vais a tener... Bueno, pues no sé que más vais a tener Pero algunos vídeos vais a tener, eh No os preocupéis Pero o sea, seguidme en Instagram Os lo digo de verdad Porque ahí estaré haciendo stories Subiendo fotos Podréis estar en contacto conmigo allí Más que aquí en Youtube Porque os digo Aquí no voy a estar No voy a estar con Youtube O sea, dejaré vídeos programados Pero chao muy buenas Y al carré Y básicamente es eso Simplemente para avisaros Perdonad por la troleada, papá Es que me lo pide el cuerpo Me pide ser un poco travieso Me tenéis que comprender, hermanos Somos aquí ya unas 100.000 personas Y hay que daros un poco de salsa De vez en cuando O qué, hermanos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estaré fuera desde el 13 de agosto Hasta el, creo, 2 de septiembre Creo que vuelvo ese día No sé si llegaré para el segundo O sea, no sé si llegaré para la tercera jornada de Liga en el Molinón Con lo cual El tema de los blogs postpartido Y el tema de, pues, blogs de Gijón o demás Pues no lo podrá hacer, evidentemente Porque va a estar en Estados Unidos Así que tenéis que tener un poco de margen Tampoco Liga 1-2-3 Review Porque no voy a ver fútbol estando allí Veré a lo mejor el sitio Tampoco Liga 1-2-3 Review Lo que sé, si pillo wifi me veo el resumen del partido O lo que sea Pero no voy a estar pendiente del fútbol Porque voy a desconectar del todo Voy para allá con la guaja A desconectar del todo, papá O sea, mente en blanco Y luego a la vuelta Pues ya llegaremos en septiembre Con casi el FIFA 19 Daremos una rematada final Al modo manager, ¿vale? Daremos una rematadísima final Ahí en HD 4K Seguiremos empujando Hasta que salga FIFA 19 Y cuando salga FIFA 19 Ya iremos a muerte, ¿vale? Básicamente quería comentaros esto Para que la gente diga Oye, ¿por qué no estás haciendo directos? Oye, ¿por qué no estás subiendo vídeos? Oye, ¿qué está pasando aquí? Pues que tengáis en consideración Que, oye, Toki o el OP Pues oye, también se merece un poco de descanso También tengo que desconectar un poco de la vida ¿Sabes? Así que nada Simplemente era un vídeo pues para eso Para comentaros esto Lo siento si algunos Os estaba asustando Os estaba disgustando Pero bueno Creo que tenía que daros un poco de juego, ¿vale? Un poco ahí de salsa Perdonad mis travesuras Y no he dicho nada Si eres nuevo y quieres suscribirte aquí Pues porque te haya llegado este vídeo Te invito a que lo hagas abajo Activando la campanita Si dejas un like Ya sea porque te causó gracia O porque te habías tragado el troleo Y lo dicho Instagram, en serio Seguidme en Instagram, ¿verdad? O sea, que ahí va a ser donde esté toda la salsa Podréis recorrer Estados Unidos conmigo Por Instagram, o sea Y también, bueno Intentaré traeros algún vídeo de allí, ¿vale? Grabaré algo por allí Vamos a hacer alguna cocina Por allí, ¿o qué? Sí, venga, vale, vale, vale Venga, nos vemos Que te voy a acordar de hacer la maleta, hermanos ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria En FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirios Reventando el campo fieles en el molinón ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión He jugado al Sporting, me la suda, si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado